¿Pero qué falló, piensa usted, la economía? La economía argentina no tiene remedio si no se llega a un acuerdo de fondo entre las fuerzas reales que existen en este país. Yo creo que existe una gran corriente conservadora, eso no es ni malo ni bueno, tiene sus formas de ver el mundo, pero que tiene fuerza, controla los sindicatos, controla los piqueteros, controla gran parte del partido de derecha, que es la iglesia, y existen. A ver, desde cuando subió Macri, desde 10 días atrás, hubo piquetes hasta el último día en que Macri se fue del gobierno. Ahora, desde que subió Fernández no hay ni un piquete, nunca. Algunos hay, pero muy poco. Nada. Yo recorrí ahora la ciudad y pareció otra ciudad. Había siempre varios piquetes, no uno, varios. Y eso por qué? Es que vino una obra de riqueza descomunal en este mes. No. Es porque hay una estructura política, que es el peronismo, y son una serie de grupos con intereses. Todos los grupos tienen intereses, no es malo. Pero que son muy poderosos. Esos grupos los orienta Cristina Fernández, básicamente. Y por eso, yo siempre creía en el gobierno que para hacer lo que algunos decían, el gran pacto nacional, había que pactar con ellos. O sea, ponerse de acuerdo con ellos en 6 puntos, 7 puntos, de dónde puede ir la Argentina. ¿Y qué pasó? Que era imposible, pues ellos querían derribar a Macri desde el primer día. Tenía todo el juego del helicóptero y de esto, del otro. Pero Macri hizo el cambio del seguro social. Toneradas de piedras, gente, parecía que se acababa el mundo. Creo que ahora, si ellos fueran más sensatos, se podría aprovechar para hacer lo contrario, porque los macristas no quieren tumbarle a Fernández. Creen en la democracia. Ganó él, que sea presidente. Cabría ser un acuerdo. Los generalistas no creen en la democracia. Eso es lo que pasa en el fondo. Cuando fueron a oposición, ciertamente. Ellos tienen la razón, no necesitan hablar con otros. Que es lo que querían algunos que rodeaban a Macri. Amplimos el base del gobierno. Nos conseguimos 4 peronistas más. Metemos presa a Cristina. Destruimos el peronismo. Y cambiamos el país. ¿Pero eso quién lo planteaba? Algunos. Usted se opuso al ajuste de Macri. Puse mis puntos de vista en contra. Porque dije, esto va a costarnos mucho. Eso nos costó al gobierno. Yo no te pretendía tampoco... O sea, era lo que pedía el fondo, ¿no? No, antes que hiciste el fondo. Cuando subimos al gobierno, Melcoñón presentó el plan de ajuste total. Aquí ajustamos todo, bajamos los salarios de la mitad, votamos de la mitad de los tipos de seguro social. Y la Argentina funciona. Y claro, funciona sin nosotros. Nos votan por la ventana al mes. Y no sé si sigan funcionando después. ¿Usted se opuso? Pero totalmente a muerte, pues. Por eso Melcoñón también me tiene bronca. Sí. Por ahí fuimos, en parte, por mi influencia, al gradualismo. De quienes votaron por Macri, ese 40% argentinos, tres de cada cuatro censuraban la política económica de Macri. ¿Pero va a seguir en política? Creo que sí. A su manera. Todos los ministros y altos dirigentes del PRO, a las siete de la noche, estaban en su casa con su familia. Entonces el PRO no. No era gente que vivía solo para la política. Macri es así. Yo creo que no va a irse a la política, pero no estoy seguro de que lo intente ser presidente otra vez. Ya fue. Hizo lo que pudo. Usted decía que, creo que lo escribió, que iba a ser invencible, Cristina, si la perseguían, la metían presa. Yo creo que además de ser contrario a los principios de perseguir a una persona, la hacía invencible. Todos estos líderes de América Latina que han sido perseguidos, y la prueba más fuerte es el general Perón y los 18 años de proscripción, terminan siendo invencibles. La gente rechaza la persecución a líderes políticos populares. Y Cristina Fernández, lo dije yo siempre en mi columna, es una mujer popular. Tiene bases, tiene fuerza. No es que no existe. Algunos por momentos decían, no, ya no existe, ya se murió. No, nunca se murió. Si uno ve las encuestas, siempre conservó la misma popularidad en todo lado. Usted dice que Cristina, esto lo charlamos en algún momento fuera del micrófono, que Cristina tiene poco que ver con el peronismo y por eso está su vitalidad, ¿no? Expresa una forma del peronismo. Innovó cosas. No es exactamente igual al peronismo tradicional, que está más cerca de Fernández que de Cristina. Expresa la antigua Argentina, que quiere ser proteccionista con la industria, que tiene miedo a la incorporación al mundo, que tiene miedo a la competencia. La mitad del país cree eso. Y si la mitad del país cree eso, vos no podés hacer un cambio de la Argentina sin tomar en cuenta la mitad del país. ¿Hay algo distinto en Cristina? No sé. Hay que esperar todavía. Fue una movida inteligente, sorpresiva. Algunos dicen, bueno, ya se está despidiendo también. Ya fue dos veces presidenta. Nunca un político se despide. La política es una enfermedad que solo se remedia con la muerte. Los políticos mueren luchando por tener un cachito de poder. En todos los países en que hay reelección pasa eso. Usted dijo que Cristina y Alberti es una bomba de tiempo, ¿no? Me parece que tienen muchas contradicciones. Hay que ver cómo funciona. Ojalá les vaya bien, honestamente. Ojalá no se peleen. Ojalá tengan la serenidad para hacer un acuerdo con todos los argentinos para poner un camino de desarrollo del país. Pero no lo veo muy fácil. ¿Usted se equivocó cuando dijo esto de Fernández que no va a funcionar la candidatura? Sí, me parecía absurdo. Fue una jugada muy rara. Pero resultó un mejor candidato de lo que yo suponía. También porque Fernández expresa cosas que no expresa el pronóstico tradicional. Una persona que defendía el aborto. Una persona que tiene su relación de pareja como la tiene. Divorciado y está con... Yo creo que el hijo del drag queen y todo esto también le conecta con el nuevo mundo. Yo simpatizo mucho con un padre que tiene esa actitud de apertura con un hijo drag queen. Me parece perfecto. Yo tuviera un hijo drag queen querría tener esa actitud. Y lo que la prensa llamó una familia desestructurada es lo que es la de Fernández. Y me parece que es un avance. Estoy muy contento. Si llamara atención que la iglesia haya apoyado a un candidato así y no Macri. Claro. O sea, estaba más cerca de los dogmas de la iglesia que a mí me parecen superados Macri que Fernández. Eso habría que preguntarse por qué. ¿Por qué el peronismo pudo volver al poder? Que muchos decían no vuelven más. Sí, es absurdo que no vuelva más. Yo siempre afirmé que Cristina era muy poderosa y que el peronismo es poderoso. Y una democracia... Una fuerza política que tiene tanta reigambre que tiene tanta historia, 70 años de... Entonces desaparece. ¿A usted lo definen como el padre de la grieta? El padre de la polarización? Lo cual es una inmensa tontería porque nunca... Tú puedes ver 10 años de los niños en perfil nunca ataque a nadie nunca provoqué que se persiga a nadie entre otras cosas porque soy pacifista yo ideológicamente soy pacifista detesto toda guerra de todo tipo y toda violencia de todo tipo. ¿Pero usted no recomendaba entonces polarizar con Cristina? ¿Cómo se decía? No, es una tontería enorme. Cualquier estudio decía que Cristina era la dirigente de oposición más popular y más poderosa. ¿Cómo podía ser yo tan tonto de decir que estimulemos enfrentarnos a ella? ¿Habría sido ideal enfrentarnos a un tipo como... O a la baña. O a la baña. A ver, hay que ser objetivos. Simpaticemos o no con ella. Es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente. Ha sido senadora. Ha sido todo lo imaginable. Ha permanecido en el poder 20 años. También 10 años en Santa Cruz. Y no es como Isabelita que llegó a eso porque era la mujer de Perón. Sí. Esta tiene sus propios valores. Sí. Una mujer con ese currículum. Uno no puede decir que es una tipa que no tiene importancia. Especialmente. 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 Gracias.